Música 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 ¿Cómo se va? Estamos hoy día en el hotel Hoy vamos a conocer más detalles de Classmate que acaba de ser lanzado en el mercado chileno. Mi nombre es Luis Ramírez y junto a Werner Westerman y Jorge Jorquera estamos trabajando en la campaña Un Computador por Niño y hoy estamos con Raúl Morales de Intel y vamos a hacerle varias preguntas, muchas de las cuales fueron formuladas por ustedes mismos en los sitios web. Muchas gracias Raúl por recibirnos y vamos a partir con una consulta general. ¿Qué ventajas presenta Classmate frente a otros computadores convencionales que son de precios similares y mayor capacidad? Bien, algo que hicimos con lo que es Classmate PC es que básicamente mediante estudios tecnográficos y estudios de mercado estuvimos viendo cuáles eran las necesidades que había dentro de un salón de clases en donde un par de tecnográficos estuvo trabajando con lo que son los maestros, estuvo trabajando con lo que son los niños, estuvo trabajando con lo que son los padres de familia para entender esta problemática. Algo que me hubiese mucho comentar es que Intel tiene cuatro centros de diseño de plataformas, uno en China, otro en Egipto, otro en India, otro en Latinoamérica, en Sao Paulo, en el cual yo tuve la oportunidad de ser el lector de lo que es ese centro y diseñar Classmate desde cero. Entonces, tratando de entender lo que era la problemática que teníamos en Latinoamérica, específicamente en Latinoamérica, fue en base a ciertas características que ustedes van a encontrar por aquí. Entonces, si me permiten un segundo, me gustaría comentarles cuáles son partes de las características que tenemos aquí y por qué, en ocasiones, cuando un padre de familia o una escuela se les presenta lo que es Classmate PC o se les presenta la opción de que a los niños se les dé un computador como este, muchas veces prefieren Classmate PC. Déjenles comento por qué. Primero, ustedes pueden ver que hicimos un diseño totalmente ergonómico para lo que son los niños, desde lo que es el teclado. Las teclas son quizás pequeñas para nosotros como adultos. Segundo punto es que el diseño es lo robusto. Con gusto les hago la demostración, yo lo puedo dejar caer desde aquí y la máquina va a seguir funcionando. Cosa que si yo hago con lo que es un computador como este, lo primero que se va a dañar un computador de ese tipo va a ser el disco de humor. Entonces, lo que hicimos en Classmate PC es que no incluimos un disco, no incluimos memoria flash. Y por el mismo diseño que tiene Classmate PC, lo que va a hacer ese diseño robusto es que va a proteger lo que es la máquina. Segundo punto parte del diseño es el peso. El peso que tiene Classmate PC es el peso que tendría un libro, más o menos de lo que es este tamaño. Incluimos una red inalámbrica, incluimos lo que son las opciones de multimedia, audio, micrófono, lo que son la parte de bocinas. Pero de igual forma, en base a los estudios tecnográficos que estuvimos haciendo, seguridad es un problema muy grande que tenemos en algunos países en Latinoamérica. Muchos de los papás y padres de familia y escuelas tenían miedo, y tienen miedo de este tipo de dispositivos a lo que son los niños, por temor a que vayan a ser asaltados. Algo que hicimos que no va a evitar, sin embargo, va a incrementar las medidas de seguridad en lo que no son las dos computadoras, es que incluimos un chip de seguridad dentro de lo que es Classmate PC. Ahorita os voy a platicar más de lo que es ese chip de seguridad, el cual si no recibe un certificado por parte de lo que es el maestro o la escuela, que dependiendo de las políticas que tiene la escuela, la escuela misma define cada cuánto se tiene que traer certificado, desde lo que es el BIOS, desde lo que es la máquina, deja de botear. Queda totalmente inservible en la máquina si no recibe ese certificado. Primer punto. Segundo punto, todos los componentes que yo tengo dentro de lo que es la tarjeta madre, como lo es la memoria, lo que es el CPU, van soldados a lo que es la tarjeta madre. ¿Qué es lo que usualmente sucede con este tipo de máquinas? Si en el mercado negro no se puede vender totalmente la máquina, se desensambla la máquina y se vende lo que es el procesador, memoria, las partes por separado. Cosa que no sucede con Classmate PC. Entonces, básicamente con todas esas características, cuando nosotros en algunas pruebas de concepto que hemos hecho, en algunos pilotos, y eso te estoy hablando de más de 25 países en donde hemos estado haciendo esas pruebas de concepto, llegamos a las escuelas y llegamos con los padres de familia y les comentamos, oye, para lo que es tu niño, que puede ser un niño que está en pre-primaria, que está ya un niño de 12 años, 13 años, ¿qué prefieres para tu niño? En este caso, por el color, digamos, ¿qué preferirías comprarlo a tu niña? Si las dos máquinas cuestan exactamente lo mismo, lógicamente los padres se inclinan con una plataforma con esas características. ¿Por la seguridad? Por la seguridad, por lo que es el diseño, sigue por lo que es el sistema robusto. De igual forma, por lo que es parte del software que estamos incluyendo en la máquina, en donde comento otro ejemplo. Lo que es la parte del software, estamos incluyendo un software que te permite a los padres definir qué sitios de internet pueden accesar a lo que es el niño, qué tipo de aplicaciones puede estar teniendo el niño aquí, cuánto tiempo puede utilizar el niño lo que es la máquina en su casa. Por ejemplo, yo puedo definir como papá que solamente de seis y media de la tarde a ocho de la noche funciona la máquina. Fuera de ahí, no, porque el niño tiene que irse a cenar y mañana hay escuela. Ejemplos de ese tipo de software que ya vienen incluidos en lo que es la plataforma son los que, en base a todos esos estudios que hicimos, estamos incorporando. Ramón, uno de los aspectos que más promociona Intel respecto al Classmate tiene que ver con su orientación hacia la educación. Y en ese sentido, incluso se ha llegado a una suerte de contraposición respecto a lo que es el fenómeno de ULPC, que está supuestamente centrado más en los niños. Y Intel estaría de alguna manera centrado más en el trabajo del profesor. ¿De qué manera el Classmate PC va a apoyar el labor de los profesores en el proceso educativo? Ese es un punto muy interesante debido a que nosotros totalmente concordamos con lo que es la visión de ULPC. Díganme quién no en nuestros países emergentes. No desearía darle un computador a cada uno de los niños. Sin embargo, nosotros creemos firmemente que lo que es el profesor fue un papel muy importante dentro de lo que es el salón de clases. Por lo cual, algo que hicimos, en base también a todas esas investigaciones tecnográficas y de mercado, fue trabajar junto con los profesores. Para ver primero cómo el profesor, era la guía de lo que son los niños, cómo el profesor, hasta cierto punto, va a cambiar un poquito su papel en habilitar más lo que es la colaboración con lo que es los niños, más lo que es la comunicación con lo que es los niños. Con lo cual, en el caso de Classmate PC, incluimos un software que va a estar funcionando en lo que es la máquina del profesor. Que la máquina del profesor puede ser una laptop, puede ser una máquina de desktop, el cual va a tener un software que le va a permitir tener control sobre las Classmate PCs y le va a permitir hacer varias funciones, te puedo mencionar algunas. Desde la máquina del profesor puede compartir cualquier tipo de contenido, video, audio, presentaciones, etc. Cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, el profesor estaba preocupado de que los niños les iba a llamar mucho la atención a la máquina y todo el tiempo iban a estar queriendo estar utilizando la máquina. El maestro de su máquina puede presionar una tecla y va a aparecer una pantalla negra con el mensaje que diga el profesor, por favor pongan atención al frente. Cuestiones muy sencillas que quizás para la gente diga, bueno, ¿qué función tendría esto en la vida común? Realmente como un profesor es muy importante. Cuestiones como, por ejemplo, el hecho de poder asignar grupos de trabajo. Algo que yo creo que todos los niños en la escuela es algo muy común que tenemos en lo que es nuestra vida diaria en las escuelas. Cuestiones como, por ejemplo, si sé que Juanito hizo un muy buen trabajo y yo quiero mostrarle a los demás compañeros de clase, poder tomar control de la máquina de Juanito y mostrarle a todos los grupos de la clase. Entonces, el software que estamos incluyendo dentro de la máquina del profesor le va a permitir, hasta cierto punto, mejorar lo que es ese proceso de aprendizaje y de igual forma promover lo que es la colaboración entre lo que son los alumnos. Otra retroalimentación que tuvimos con lo que son los maestros es que para ellos era muy importante que no se perdieran ciertas habilidades que son críticas en lo que es educación, como es la habilidad de lo que es lectura. Si me permites, algo que hicimos en ese sentido fue el diseño de lo que es una pluma. Esa es una pluma totalmente común y corriente, en la cual yo puedo conectar lo que es un sensor aquí, dentro de un puerto USB. Yo puedo tomar cualquier hoja de papel, una hoja totalmente normal, pongo lo que es este sensor por aquí y todo lo que yo esté escribiendo va a ser convertido en formato digital hacia lo que es la clase MPC. Estoy utilizando una hoja de papel como es normal, lo que es los respuestos, lo que es la tinta. Yo lo puedo estar utilizando de igual forma lo que son las baterías. Son baterías que utilizo en calculadoras o en arrojes o en arrojes o en arrojes normales en donde fácilmente puede ser implementado en cualquier edad de los países. Eso no está incluido en el precio de venta del clase MPC, ¿verdad? Esto es algo opcional que se le está dando a cada uno de los países, pero para serte muy honesto, cuando los profesores y sobre todo lo que son los ministerios de educación pública, lo que son las escuelas, ven ese tipo de tecnología y lo quieren tener. ¿Y un precio estimado de venta para esa tecnología? Para lo que es esta tecnología, te puedo mencionar de precios, lo que llamamos nosotros internamente como EFOB, pues precios en China por parte de lo que es el fabricante, debido a que cada uno de los países tiene diferentes estructuras de impuestos locales, impuestos de importación, etc. Este precio es un aproximadamente de 28 dólares, por lo que es esta tecnología. Lógicamente en China hay que considerar lo que son los impuestos de importación, los impuestos locales, etc. Pero todavía no estaría a la venta, por ejemplo, en Chile ahora. Sí, en Chile está disponible.